Hola, soy Shakira y estoy aquí en mi minuto de Walt Disney World. Buenas tardes, ¿dónde nos encontramos hoy? Estamos aquí en Magic Kingdom. ¿Qué tienes planificado para tu visita a Walt Disney World? Explorar, comer palomitas, visitar a Mickey Mouse, todo lo que pueda aprovechar. ¿Qué atracción estás más emocionada de disfrutar en esta visita? Haunted Mansion. ¿Y qué atracciones están tus hijos más entusiasmados en hacer? Yo creo que ellos ya con el hecho de estar aquí y de ver a Mickey Mouse, están felices. ¿Cuál ha sido tu show, performance, más memorable en tu carrera? ¿Mi show más memorable? Wow, es difícil, pero recuerdo muchísimo mi presentación en las pirámides de Egipto. ¿Cuál es tu Disney Fashion Icon? Yo diría que Jasmine. Jasmine, interesante. ¿Y cuál es tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto es mi nuevo álbum. ¿De qué estás más orgullosa? Estoy orgullosa de la clase de seres humanos en los que se están convirtiendo mis niños. Creo que estoy empezando a ver ya que son realmente unos niños generosos y respetuosos y eso me hace sentir muy feliz. ¿Qué es lo más que te gusta hacer cuando estás en Walt Disney World? Me encanta disfrutar de la fantasía de este lugar. Bueno, que tengan un lindo día y una hermosa visita. Muchas gracias. Un besito. Adiós. 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 Gracias por ver el video.